¡Suscríbete al canal! ¿Pagarían bien por el privilegio? Tal vez tendrías que ser muy codicioso para cobrarle a tus amigos y vecirijillos. ¡15 dólares por contagiar a sus hijos! ¡Varisela encaja! No se recomienda para mujeres embarazadas o lactancia. Como cualquier enfermedad, los resultados varían. ¡Varisela! Bienvenidos a nuestra fiesta de varicela. Serviremos ponche. Maggie se está bañando.